que siempre siente esa cosa que lo tiene así como un chiquitín 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 la diana estaba en la indio la innombrable estaba en el canal la innombrable estaba en el canal él estaba en el canal pregúntele armando si cuando estaba con ella o con la hueva por ejemplo pregúntele si armando lo mismo la mano está en el canal la chiquita en el canal pregúntele ahora la chiquita si es lo mismo que eran ni por cerca vamos a ver el seco el seco el seco está en el canal la novia de él era una suscriptora del canal la novia sabía lo que se hacía ahora pregunta la cuchicuchi cambio y cuando anduve con la sportillo vaya es la que tenía yo cabal cabal hl con la corina hl con la corina hl con la corina la corina estaba en el canal el chile está en el canal ahora pregúntele chile con desde que esclavo con la corina a ver si fue el mismo la corina fue la misma la garza para la garza la garza la garza usted sabe cómo era se enamoró se clavó de la ave fue el mismo no igual a lo mismo caso también la norma la norma la norma la norma la norma la norma estaba en el canal esta dicha está en el canal ahora pregúntele pregúntele usted la norma fue lo mismo en ese tiempo nada que ver que bomberito y a mí nunca me apagó vamos a ver va sugar está en el canal la jenny está en el canal sugar seguir siendo el mismo o yo siempre sigo vaya ese es el ejemplo que hay que seguir vaya la odalia está en el canal ella ni sabe de qué se trata esto así que no puedes decir nada no te enamorado todavía niña qué se trata ya pues sí ahí es decir que no 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 pillaron no pillaron de la grande pues todo eso se muerto de la grande no pidieron yo tengo una pregunta así chiquita yo tengo una pregunta baldo, baldo yo tengo una pregunta baldo 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 lo conocimos activo y bien original participaba cuando íbamos haciendo cuando íbamos a hacer partidos se enamoró de la joana pregunta ahora que entró al canal y que les enamoró el mismo baldo mudo, callado, no colabora en nada a mí me han apagado es que sí estaba no, pero me han apagado así que ya te he dejado de hacer todo bien, bien eeeh eeeh yo creo que por eso por eso es una de las razones por las que quizás optamos las dos personas en terminar porque o sea, él como que no le gusta lo que yo hago y obviamente yo no lo voy a dejar de hacer por él pero de que me apaguemos no, no, sí pero es que sí ibas en ese acordate acordate ajá porque cuando cuando dijimos de que andaba bien clavada en el teléfono y perdí todo eso era por los grandes dijo la verdad vos vos este reaccionaste y yo me acuerdo que yo me acuerdo que vos dijiste tienen razón y yo voy a cambiar o sea, voy a hacer las cosas diferentes mire cama, si usted bebe así ajá, es cierto es cierto y yo te lo digo, ¿verdad? me los pegaron pero lo que pasa es que vos no me dijiste ah, bueno, me dijiste cuando vea un cambio, dígame y yo te lo voy diciendo mil veces no, 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 no me lo dije ahorita no me va a hacer a ti pero yo te digo cama yo no te ha visto que así cama pero ahora estamos a hacer que yo no tan sabe que es el problema ahora a la vez 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 pero lo que pasa es que ella piensa que todo está mal contra de ella no, mi amor ¿y por qué? tenemos esa chapupa ah, sí si puede que me llame, no, no, no ya se van puya el mundo dígame usted qué show no he hecho dígame usted qué show no he hecho yo el mío ya no lo hiciste vaya ajá vaya Julio tiene razón Julito uno de los que Gindo y Ginda no, no, no porque no mireme antes desde que yo venía abajo en la calle estaba gritando ahora me ve como que si no me vea es que no te bañaras el plato es mentira pero ahí tiene razón Gino también porque si antes vos cuando él estaba con ajá cuando él estaba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé yo le veo lo que es pues sí entonces javi cuánto valen estas chiquitas cuánto valen estas chiquitas qué show es que haya buscado también y vos te negaste corriste no es que no solo depende de mí es que no solo depende de mí si entendí que antes vos eras diferente y no pensabas así que ella tenía la iniciativa aunque yo no quisiera ella estaba ahí molestando es un ejemplo nada más hoy pase para adelante yo no cambio por amor estoy cambiando por bien y por ajá no es porque ajá pero yo estoy tratando de pero siempre una pareja incluye en la persona y más que ahora yo por ojo caigo mal de mi mamá tengo una cosa te voy a hacer una pregunta ¿cuántos años tenés en el canal? tengo cuatro casi para cuatro años casi cuatro años tienes cuatro yo tengo tres yo ya tengo dos vaya cuatro años digamos y hasta hoy se dan cuenta de lo que vos hacías o hacías ya sea lo que te referís pero te pregunto hasta hoy después de cuatro años se dan cuenta si siempre fuiste activa y siempre queda la misma y ahora que estás mayor o sea antes tenía 18 años y ahora que tenés 21 años te van a decir qué es lo que está bien y lo que no está bien no deje que un amor la lleve al barranco vaya pero igual de que se ha visto un cambio en bol un cambio en bol por ejemplo te lo voy a poner así no estoy diciendo no estoy diciendo que tenías que tal vez dejarte falta de respeto por ejemplo con el dominicano que nos encontramos allá de la tía María no es que tampoco pero a una persona como él hubiera sido la Bessy de antes hubiera caído la boca así como ella hubiera caído la boca sí o sea hubiera sido otra ona no es que ella lo empezó como medio a molestar ¿verdad? ¿quién? al dominicano al dominicano entonces este el dominicano le dijo te puedo dar un beso y ella como que medio le dijo que sí o no sé qué y le agarró y la besó y la Bessy le corrió y todas las cosas ¿por qué no fue un día que le dio el beso y hasta la lengua está por ahí y me llegó es lo que estábamos diciendo hubiera sido la Bessy antes le hubiera zampado hasta los dedos a él es la verdad entonces sí se le hubiera colgado uno sabe en qué punto y en qué punto no también a mí que me ha alegado y por qué a nosotros no le salen dominicano y le tocara en calle y a Nova obviamente ya sabe dónde tocar ya sabe dónde llegar y dónde todo pero yo siento que ahí ahí o sea sí se pasó al muchacho pero tal vez nosotros le teníamos mal pero él no porque yo también directo para hablar pero yo por lo menos no pero es que vaya sí hubo un momento sí hubo un momento que le faltó al respeto pero fue después que la Bessy ya no quiso hacer nada fue después como ajá como que como dolido pero no voy a hacer un objeto para un hombre porque es que Bessy estamos hablando estamos hablando de la Bessy del show es que como te digo después que ya te faltó al respeto obviamente y vos tenías hasta que defenderte y decirle lo que vos querías pero el cambio tuyo se vio antes de que te faltara al respeto porque obvio porque yo ya sabía lo que iba es que yo le entendía todo lo que él me quería decir y cuando tal vez ustedes lo miraban de otra forma cuando nosotros no vamos a entender lo que está diciendo el hombre cuando el mecánico ajá ajá usted que le dijo usted ah es gracioso pero si no lo vi ya eso fue inesperado es que mira pero él también dijo vaya pero yo lo que te dije del doctorcito de que él agarró la paja de nosotros porque él dijo todavía la castigo dijo y todos dijeron péguele 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 vaya pero a mí no me preguntó y a quien le tienes que apuntar porque yo porque era mi cuerpo yo tenía que dar permiso pero te estoy diciendo te estoy diciendo él agarró vaya cuántos a cuántos hombres prácticamente vos has besado así sin pedirles permiso yo no estoy diciendo eso estoy hablando de lo que hizo no de un beso estoy hablando de un beso mireme un ejemplo es que va a ganar un ejemplo un reto quien besa a suscriptor quien va a querer a suscriptor que va a querer a suscriptor el gordo melo por ejemplo cuántas veces te le colgaste vos a besarle y él no quería por eso pero yo lo que vas a decir por eso pero no por eso le dije pero un beso dijo usted un beso un beso no pasa nada pero ya ajá pero un beso un beso no pasa nada chuga o sea no tiene nada que ver no tiene nada que ver porque si yo soy el papá yo no ni cuenta me doy entonces que voy a decir si ni me di cuenta ni cuenta me doy y si ella anda por otro aparte de eso de que diría yo si la Emily tiene más de 18 años y ella quiere hacer lo que le gana o sea ella tiene probablemente es independiente y ella quiere hacer lo que le gana yo no me voy a meter prácticamente si a ella le va mal en la vida es por sus malas decisiones pero lo que estoy diciendo que a mí no me gusta porque a usted él es mío pero no es cierto pero a mí no le pido permiso pero era mi cuerpo y yo no tenía nada porque usted ve así desde violana y era la boca del gordomelo cuando usted le colgaba pero yo estoy diciendo que un beso no es nada si usted mismo lo haga pero es el cuerpo de dominicanas pero mire el doctorcito no le hizo como el doctorcito no le hizo como si le había hecho como no lo había escrito mire usted si es que eso es lo que yo le digo a la vez y él lo que hizo fue agarrar el choco no se bajó y con quién no se bajó y con quién no quiso agarrar el choco ¿le pedo la nalgada? ¿ah? la nalgada no, eso era un ejemplo ese ¿cuál le apoya la pelina? ¿cuál le apoya la pelina? ¿cuál le apoya la pelina? ¿puedo agarrar? solo una gracias solo una sí, solo una gracias ¿cuánto tiene mi lugar? ¿cuánto tiene mi lugar? pues sí, este ¿qué preguntaste, Nani? ¿ah? ¿qué preguntaste? de que la nalgada aquí en el doctorcito el mecánico y el chelón aquel elato no creo que no quiso no, es que no fue eso no, es que no fue eso es que usted está llorando de espera de verdad yo te voy a explicar yo no le darles besos a una persona no tengo problema pero vino él y esa vez me se hincó él y me agarró y me volvió o sea la nalgada y broma y entonces vino y empezó a nalguearme en frente de todos y o sea y aquel día el permiso fue a los bichos entonces fueron ustedes y ustedes dijeron sí, sí que me nalgueé pero a mí no me pregunté en ningún momento este, mira puedo hacerlo o algo o algo entonces yo me sentí pero pero yo sentí a Javier agarrado a Javier me...